hola muy buenas a todos estamos aquí con ricky reyes uno contra uno el juego de armas y bueno vamos a empezar tenemos el UAV con una pistolita de mierda que no mata ni de tres disparos de cerca pero bueno así es black ops 3 señor sí señor nada es broma me he puesto 13 y 13 de movida bueno te daba madre mía casco de armas tío me gusta más el black ops 1 joder que puntería mi aim es brutal vale si pierdo te meto un puñetazo vale vale ya estás jugando estos campeales además son tonterías la tuya joder yo no sé cooperar porque me atran tan lejos ya ya la remington sabes que es la que me das esperate esperate por favor por favor favor ahora vale 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 jaja 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 a favor que escopetillas chaval pues nada ya sabéis que si queréis más uno contra uno en juego de armas ahora que ya tenemos la... no me estás cogerando por la juego dejar like y suscribiros sobre todo tío no mata a esta puta mierda si yo te he dado de chiripa sabes no tío no por mando te lo juro es que no mata a aire más de campeajes a gusto campear no significa nada no estás quieto ¿lo ves? ¿lo ves? ¿y tú? y yo estoy esperando a que te muevas tú que voy a morir fijo tío tío que cabrón vas a acabar como este muñeco mi cabeza no mata es que tío y me salas a la derecha sabes y me sales justo joder y si te dejas matar que te parece mi idea jaja tú no la harías por mi si te lo juro tío enserio esto es una mierda que de más mal eh jajaja apuntándote como si por si sabes vale no puedo hacer eso pues nada pues si por fuera del mapa enserio ehm hola no se que pensar tío es que me estás dando me trayando tío de lejos es que me estás dando me trayando tío de lejos que no me vienes que asqueroso tío que asqueroso tío ya esto te lo vuelvo tío yo me quedo quieto tío las pistolas no matan una mierda eh que dices tío y donde te he matado 4 balas en el pecho vale mía que juegazo vale esa pistola ha matado él un poco si pero esa mierda no me la saco encima ni borracho en serio ehm joder m8 tío eres un hijo de fuma tío de verdad anda ya no me muevo si tengo fusiles si si puedes entrar perfectamente de la casa a ganarme una asquerosa de mierda no ves encima te me giro sabes eso no puedo ahora si que llevo una buena mierda ahora si que llevo una buena mierda idiota puto idiota ¿dónde estás? no 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 ay no en serio me ha matado de dos palas tío es que iba con la gorgon joder me amarga la vida eh vale eso tío que he visto esto no es muy normal no te ha gustado mucho nada no te ha gustado mucho no no te ha gustado mucho no Pequeño pero matón Vale, si lo dejamos en empate, ¿qué te parece mi idea? He disparado muy tarde Y yo le he dado todos los palos en la cabeza, casi no Tienes una matanza, eh Vale, vale, va, va Para que no se diga después En serio, ehm Ha dejado más rojo que un pimiento Para que no se diga que yo soy campero, cabrón Ahora te voy a comer vivo porque sé que los francoteadores no es lo tuyo Me falta moco ahí para darte No, si no me voy a mover mucho, no te preocupes Healy Me vienes a propósito porque sabes que eso no mata Sabes que yo jugaba Esquivando en Black Ops 2 A los francoteadores, tío, a saco Es que esa escopeta ha matado mucho más de lo que has hecho, ¿sabes? Me podrías haber matado de sobra Es que es un cheto esa escopeta Y ahora me ha tocado este, ¿sabes? Con la mira está de miedo Joder, ahora ganas metras Es que eres un puto asqueroso Tío, que lo ponga en los comentarios Puto campero Ay, la madre No te has lavado a tu casa Mira, eres un puto asqueroso, eh ¿Qué? ¿Me lo abrices a la cara? No, no ¿Estás en el muro? Pringada, gracias por el coche Ah, no me ha contado la madre que nos parió a esta mierda del juego Bien hecho, juego, bien hecho Me cago en todo Mira, si pierde, de verdad Que remontada, eh ¿Y el misil? ¿Desaparece de golpe? Este es mi favor, el juego Sí, fue el ataque en el G venido en esto Hola, la vagina Hola, la vagina Sí, que no se puede, tío Qué miedo de jugar, ¿no? Mira, en serio, eres un puto cabrón Dime la cara Por ti te lo ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Me he dado la otra casa, si te ves la dices Me he quedado otro arma igualmente Y eso sí que es el tema difícil Dime, tío Qué lástima Tío, ¿ya te has salido de la casa? Qué cobarde ¿Qué te crees que soy malo con esta mierda? Me he matado al lado No me he matado, tío No me he matado, tío Ahora a Gorgon me matas en dos segundos, ¿sabes? Que no tengo mala portería, tío Mata de dos, o sea, es que hasta los ciento veintiséis metros, si no me equivoco, es una barbaridad Tío, es que flipo, le he dado tres balas, si no, no mata Si estoy, si te echaba la esponja Me han tirado para atrás Con el cuchillo no tendrían que tirar para atrás, pero bueno, son retrasados Yo me lo estoy viendo De ahí vas matado de tres cuando no estoy a más de cien metros, ¿sabes? No te he sentido esto No me ha gustado nada la mira de... ¡Hostia, tú! ¡Franco! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡Esgraro! dev lagi del Marca ¡ terus! Ese dolor ¡Irmíaco! ¡Qué mal he pasado, de los flores sudando del dolor! ¿Qué dices? Muere, viene Eso lo bueno es que me da key markers No, eso lo bueno es que... Y donde me has dado Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, que murió Y me quitará para el cuchillo Es que es una mierda esto, ¿sabes? ¿Que vamos a estar así todo el rato? Porque ahora Es que ahora que te voy a dar así y vuelves todo cuchillo Y me vuelves a dar, es que no tiene ningún sentido Lo dejamos aquí, o sea, esto es empate y se acabó Yo no pienso estar haciendo así el gilipollas todo el rato Que no lo puedes esquivar el cuchillo Mira, déjalo aquí, tío, que de verdad Se acabó el video empate, por la mierda de incompetencia de Treya que haciendo esto Es que no se puede, ¿sabes? O sea, cuando te doy el puñetazo se me bloquea y tú me das con el cuchillo ¿Que tú eres echando golpes? Por lo tanto, empate, se acabó el video Espero que os haya gustado, like, suscribirse y hasta la próxima Adiós